¿Qué tal amigos viajeros? Muy buenas tardes. El día de hoy nos invitaron a conocer una casa espectacular. Se llama La Casa de las Torres. Y acompáñenme a conocer un poquito la historia de esta casa. La Casa de las Torres Bueno, Carlos, entonces platícanos un poquito del recibidor de la casa. Pues nos encontramos en la parte de la recepción de Casa de las Torres, que de hecho es la parte más antigua de la casa, donde pudimos conservar los pisos muy originales y algunos tuvieron que ser cambiados. Aquí en esta área, como podemos observar, se encontraron frescos ya existentes en las paredes. Y lo que hicimos fue contratar a un artista local para que reprodujera lo mismo que se había encontrado en los muros antiguos. Al limpiar los muros fue que encontramos este tipo de diseños. Y entonces lo que se hizo fue una reproducción de ellos en esta parte de la casa. Ok. Pues vamos a caminar un poquito más. Esta es la sala, digamos, perdón, el comedor principal, donde me comentabas que incluso organizan algunos eventos sociales cuando la casa no está rentada. Organizan, por ejemplo, grabaciones de video, algunos eventos, bodas, bautizos, ¿no? Así es. Veo en algunas, o sea, en bastantes áreas y cruces. Es muy devoto, muy religioso. Sí, eso no los podía explicar muy bien el señor Greg. ¿Por qué este estilo? Bueno, me gusta el look and feel of Spanish colonial and architecture and Catholic art. Esta recámara, esta casa principal, me comentan que tienen tres recámaras, tres recámaras para hospedarse, cada una con un estilo diferente. Si lo pueden ver, tiene un estilo colonial y también un poco moderno con algunos muebles. Platícanos, ¿qué tanto podemos ver en las habitaciones? Así es, mira, te explico. Esta casa cuenta con tres habitaciones en esta parte de la casa. Contamos con muebles muy, muy antiguos, muy especiales, que el señor Gregory quiso agregar para armonizar la decoración de la casa con las cruces, con los muebles de mucho tiempo atrás, dándole un toque estilo medieval, estilo convento. Por eso es que vemos muchos detalles en todos los muebles, en realidad. Gregory, ¿en qué te inspiraste? Bueno, he viajado mucho a través del península Yucatán, visitando iglesias y asientas. También he tenido la oportunidad de viajar a todo el mundo de México. Y eso es lo que me inspiró, la arte y la arquitectura de México. Los baños es algo espectacular que a mí me encantó, porque no son para nada tradicionales. Todos los baños tienen una arquitectura diferente. Bueno, y aquí estamos conectados con la otra recámara. Así es, conecta con la... Ambas recámaras comparten el mismo baño, igual con el mismo estilo. Aquí nos enfocamos más en las cruces antigua, un rosario, la herrería antigua, que es muy clásica en todas las casas españolas. ¿Hay algún número de personas que acepten por la casa? Sí, el número máximo que la casa puede hospedar son seis personas. Seis personas. Sí, ya que cuentan con tres habitaciones. Ok, para que estén cómodos. Para que estén bastante cómodos. Dos personas por habitación. Así es. Entonces, vamos a pasar al área de... Al área, pues yo diría que es como una terraza, ¿no? Una terraza muy bonita, toda completamente rodeada de vegetación, que también conecta hacia la otra casa que ahorita vamos a ver. Así es, este es nuestro patio, literal, con nuestra fuente muy tradicional en las casonas antiguamente de Yucatán y de otras partes de México. Como podrán ver, todos los lugares son espectaculares. Mucha madera en todo el sitio. Mucha madera. Incluso contamos con un horno de piedra, si puedes verlo. Y todo funciona. Una de las características que el señor Gregory quiso implementar en la casa es de que no se viera nada moderno, como los refrigeradores, el microondas y estos artículos que son de primera necesidad hoy en día, se encuentran ocultos. Ok. O sea, sí tienen, pero están ocultos. Sí tenemos, pero están ocultos. Ok. Y otra cosa, cuando ustedes rentan la propiedad, ¿qué servicio les ofrecen? O sea, ¿hay alguien que le pueda cocinar a las personas? Así es, contamos con el servicio de Bucamas, contamos con el servicio de Chef Profesional, donde podemos prepararle cenas personalizadas a los huéspedes. Realmente tratamos de que se sientan en casa. Ellos cuentan con servicio de lavandería, con el room service. Realmente estamos muy completos para que ellos se sientan como en casa. O sea, pueden tener todas las amenidades de un hotel en esta casa. Estamos en la recámara principal de la habitación de las torres, que es una de, o sea, por ejemplo, el baño me impresionó el estilo que tiene. Ciertamente, el baño está inspirado en un confesionario. Un confesionario, exactamente. Se utilizó un retablo, como pueden observar, muy detalladamente, en madera de cedro, color caoba. Fue inspirado en un confesionario. Uno es el clóset, y aquí el otro está el baño. Díganme si no se les antoja estar aquí, en una casa como esta. Y algo muy particular es la ducha, que no tiene techo. La ducha, que también es jacuzzi. Es como un jacuzzi también, de piedra, de sitiá. Se compró de algunos artistas locales. Y pues se trata de que la vegetación invada el cubículo, pero realmente es muy impresionante tomarse una ducha bajo las estrellas. ¿Qué les parece, amigos viajeros? Déjenos los comentarios ahí de qué les parece la propiedad. La propiedad actualmente no tiene redes sociales. Están trabajando en ello. Pero les vamos a dejar un link donde pueden ir viendo las disponibilidades y los precios que también voy a mencionar más adelante, porque están muy atractivos. O sea, si ustedes lo comparan con algún hotel de la zona donde les acepten seis adultos, el precio es muy atractivo. Entonces, estén pendientes que al final de la entrevista vamos a estar mencionando un poquito eso de los precios. Vamos a pasar al área de la piscina donde se van a sentir en Cancún. Imagínense aquí estar en la tarde, remojados. Ya hasta me dieron ganas de quitarme y tirarme un clavado aquí, Carlos. ¿Cómo ves? Sí se antoja, ¿verdad? Pues, en definitiva, es un espacio muy inspirador, muy relajante. Realmente es muy acogedor para estar aquí con la familia, con pareja. Estas máscaras, ¿de dónde las trajeron? Esta es una colección de máscaras que el señor Greg hizo, vino recolectando en sus recorridos por el norte de México. Bueno, ya nos encontramos en la parte de arriba de una de las terrazas porque, como podrán ver, aquí está la alberca y de aquí subimos por este lado y nos encontramos en una de las terrazas de Casa de las Torres. Pero vamos a hacer un recorrido. Aquí se puede hacer carnitas asadas. Con vivencia familiar, al aire libre, con un jardín y una vegetación que realmente es impresionante el trabajo que se ha logrado con la jardinería porque, como te podrás dar cuenta, no contamos con ese espacio como una hacienda, pero se ha logrado todo un jardín colgante muy especial para los huéspedes. Cuando rentan la casa tienen derecho a todo, a todos los espacios, ¿no? Porque yo creo que una noche no te va a dar para disfrutar todos los espacios que hay en la casa. Bienvenidos más de una noche, definitivamente. Excelente. Es un lugar para disfrutarlo completamente. Vamos a encontrar otra terraza. Muy agradable porque solo con escuchar el sonido del agua da ganas de estar aquí en la tardecita, ver el atardecer de aquí. El atardecer. Imagínate las estrellas, una cena, una copita. El nombre me imagino que se dio por las torres. Así es. Me comentaba Greg que intentó hacer un castillo, ¿no? O como que... Cuéntanos, cuéntanos un poquito por qué las torres. La primera torre sucedió porque estaba tomando un viaje con mi arquitecto. Y estaba tomando la vuelta a Isamal. Y vi una pequeña iglesia que se ve muy cool. Así que decidimos subirlo porque la puerta estaba abriendo. Y yo me quedé en el lugar. Y me sentí en frente de la torre y le dije a mi foto, porque tú vas a construir esto en mi casa. Y lo hizo. Y después de eso, Tanako ofreció la excusa para otra torre. Y luego, cuando construimos la segunda fase del proyecto, bueno, si vas a construir la iglesia, tienes que tener una torre de bell. Así que ahora somos una casa con tres torres de bell, y por eso es por eso se llama Casa de las Torrens. Ok. Bueno, este es un lugar, yo creo que el más importante para Greg, porque es donde está la recámara principal. Aquí tiene una pequeña sala privada y vamos a entrar a su habitación, a conocer la habitación que muy amablemente nos dejó visitar. Y como pueden ver, es un lugar fantástico. Por donde mires, está increíble. La cama, las pinturas, el techo que es en forma de como un iglú. Vamos a conocer un poquito los espacios del baño. Fíjense este espejo, qué bonito está. Aquí tiene la ducha. Fíjate, entra, entra para hacer una toma aquí de la ducha. Muy bonita. Y el baño, que está como si fuera un confesionario. Miren, ¿dónde habían encontrado un baño como estos? Aquí, ahora sí que estoy sentado en el trono. ¿Cómo ven? Esta recámara, en algunas ocasiones también la rentan. Así es, en algunas ocasiones, algunas peticiones especiales. También está disponible a través de las plataformas, que les vamos a estar dejando el link. Y vamos a hacer el recorrido a otra, que es la casa principal de Greg, que también es un anexo, que en caso que sean más de seis personas, también tienen la posibilidad de agrandarla a cinco habitaciones. De este lado de la casa son dos habitaciones, completamente separadas. Y del lado de las torres, la casa principal, son tres habitaciones. Entonces, en conjunto, tienen cinco habitaciones dobles. Aquí están los dos perritos que también quieren salir en escena. Uno es Salbut y otro Panucho, ¿no? Así es. Estando en Yucatán no podrían hacer falta. Son 100% yucatecos los perritos. La pareja perfecta. Muy bien, amigos viajeros, pues muchas gracias por vernos. Estén pendientes del segundo video, porque vamos a mostrar un poquito más de la intimidad de Greg y de casa Las Torres. Y estén pendientes. Les agradezco que me abran las puertas de su casa. Y esperamos venir a la próxima. Gracias por visitarnos, Rodolfo. Mi casa es su casa. Gracias, Greg. Así es, y contamos con las redes sociales, que lo van a poder ver en el Tinder de video. Contamos con Airbnb. Nos pueden encontrar también en Booking.com. Realmente serán bienvenidos y apapachados en Casa Las Torres.